El mercado está ahora mismo informativamente parado a la espera de conocer la sentencia definitiva del Tribunal Supremo sobre el impuesto a las hipotecas. Hay tranquilidad y también tono positivo porque suben todos los índices del viejo continente y especialmente el IBEX 35 que se revaloriza ahora un 0,7% y se mantiene por encima de los 9.000 puntos que ha reconquistado a primera hora de la mañana. Lo están haciendo bien los bancos después del resultado en los test de estrés que se conoció el viernes pasado y lo están haciendo bien también otras compañías como Telefónica o DIA. Sube en estos momentos un 13% aunque cabe recordar que la empresa se desplomó más de un 60% en el mes de octubre. Respecto a las compañías que han presentado sus resultados a primera hora tenemos que hablar también de tranquilidad. Por ejemplo Naturgy sube ahora en torno a un 1%, Grifols se revaloriza alrededor de un 0,4% y en el caso de Euskaltel se deja alrededor de un 0,3%. Por lo tanto hoy todo el foco está puesto en esa sentencia del Supremo. A estas horas la última noticia pasa porque a lo mejor no se llega a un acuerdo en esta jornada de lunes. Vamos a ver qué es lo que sucede de momento. Ya se lo decimos. Tranquilidad y ninguna filtración sobre cuál pueda ser la sentencia final aunque se tiende a especular con que probablemente no habrá retroactividad. Vamos a ver qué es lo que sucede finalmente y sobre todo vamos a ver cómo reaccionan los bancos si finalmente se conoce hoy esta decisión del Supremo. Respecto a los futuros estadounidenses en estos momentos los tenemos prácticamente planos. Durante esta semana ya lo saben va a haber reunión de la Reserva Federal. También reunión del Banco de Inglaterra e Italia seguirá en el centro de atención porque el día 13 también lo saben porque se lo venimos contando acaba el plazo para que presente el nuevo borrador de los presupuestos. De momento la última hora pasa por esa reunión del Eurogrupo que está teniendo lugar hoy y en la que se está debatiendo ese rechazo de la Comisión Europea al borrador de los presupuestos italiano. Gracias por ver el video.